Galaroza ha acogido un encuentro en el que se ha debatido sobre las sinergias existentes entre el turismo, el empleo y el emprendimiento en el municipio serrano. Una jornada dirigida a desempleados, empresarios, autónomos y emprendedores de la comarca cuyos objetivos se enmarcan en las expectativas que aún pueden suscitar este sector. Las jornadas de hoy en Galaroza pretenden ofrecer ideas, propuestas alternativas al mundo del turismo como foco de creación de empleo, no solamente de empleo por cuenta propia, es decir, el emprendimiento y el autoempleo, sino también por cuenta ajena. Intentaremos dar una pincelada en cada uno de estos tres apartados. Yo creo que han quedado unas jornadas muy compensadas. Se va a hablar del turismo, se va a hablar de sus potencialidades en Galaroza, de proyectos de futuro que traemos también desde la Unión de Autónomos, se va a hablar de los incentivos que hay para el autoempleo y para los nuevos autónomos, para el emprendimiento en general, y también se va a hablar de la labor que estamos desarrollando la Unión de Autónomos UGATAE en toda la provincia de Huelva. La iniciativa partió de las técnicas que están contratadas por el consistorio Cachonero, gracias a programas de empleo de la Junta de Andalucía, quienes plantearon la necesidad de dar a conocer sus propuestas y ponerse a disposición de la población. De este modo, recabaron la colaboración de la Unión de Autónomos, que ha aportado clarificación al proyecto y diseño de ponencias y contenidos. Bueno, mira, nosotros lo primero que vemos que es una de las fuentes que tiene que tener la actividad en este pueblo es el turismo, porque bueno, como tal, es un pueblo muy bonito, un pueblo con muchas posibilidades turísticas, y la verdad es que no están hasta hoy muy explotadas. Y por eso es una de las razones por las que queremos hacer este tipo de jornadas, para concienciar a nuestros empresarios del sector, a ver si le podemos dar un empujoncito al tema. Como ya veis, aquí nosotros tenemos las dos técnicas que están nuestras del Ayuntamiento, unas técnicas de turismo y otras de empleo, porque entendemos que el turismo y el empleo en este pueblo tienen que ir, o digamos, el turismo tiene que hacer un motor de empleo en nuestro pueblo. El turismo es uno de los sectores económicos que mayor riqueza genera la localidad onubense de Galaroza. Sus potencialidades y sus posibilidades, como yacimiento de empleo, han sido analizadas en las primeras jornadas sobre el turismo como foco de empleo y emprendimiento en Galaroza. Desde siempre hemos contado con plazas hoteleras importantes, en cuanto a número y también en cuanto a calidad. Los recursos turísticos de Galaroza son de los más destacados de la comarca, en cuanto a paisajes, en cuanto a caminos y senderos, en cuanto a patrimonio histórico y cultural, en cuanto a patrimonio festivo, y sobre todo la hospitalidad de los cachoneiros, que siempre ha estado fuera de toda duda y que ha atraído a miles de personas a lo largo de décadas y décadas. Y se trata de que esas potencialidades se traduzcan también en una oferta turística de más calidad, de más presencia en el conjunto de la comarca y de la provincia, y de seguir atrayendo a turistas que queden satisfechos. El debate y las propuestas cerraban esta jornada, cuya pretensión era la de abrir nuevas vías de acceso al empleo y el autoempleo en Galaroza, con el objetivo de que el turismo sea foco de atracción e impulso para otras actividades económicas en la localidad.